Este viernes el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, participará en la XXIII Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno que se llevará a cabo este 18 y 19 de octubre. Durante esta visita sostendrá un encuentro con el presidente de este país, Ricardo Martinelli Berrocal, con quien hablará para impulsar la agenda bilateral entre ambos países. El presidente de México también participará en el IX Encuentro Empresarial Iberoamericano, al lado de presidentes de Perú, Ollanta Humala, Costa Rica, Laura Chinchilla, España, Mariano Rajoy y Panamá, Ricardo Martinelli, y tendrá una intervención en el panel sobre Alianza del Pacífico. Será parte de la inauguración de la sede del Parlamento Latinoamericano Organismo Regional Integrado por los Congresos y Asambleas Legislativas de 23 países de América Latina y el Caribe, con sede en ese país. El presidente de México recibirá de Panamá la secretaría pro tempore de la conferencia que ejercerá en el periodo octubre de 2013, diciembre del 2014, responsabilidades que culminará con la celebración en el estado de Veracruz. Informo para MBM Televisión, Lisbeth Rojas.